Yo canto en el gozo Aunque Satan no quiera Y que será, y que será Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Y que será, y que será Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Y que será, y que será Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba Yo canto en el dolor, aunque Satan no quiera Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba Yo canto en el dolor, aunque Satan no quiera ¿Y qué será? ¿Y qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad ¿Y qué será? ¿Y qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad ¿Y qué será? Y qué será ¿Y qué será? Y qué será Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba Yo canto en el dolor, aunque Satan no quiera Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba Yo canto en el dolor, aunque Satan no quiera ¿Y qué será? ¿Y qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad ¿Y qué será? ¿Y qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Gloria a Jesús, aleluya No, 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 no ¡Gracias!